Y lo prometido es deuda, veníamos hablando en la previa que íbamos a tener un invitado de lujo, un amigo de la casa y fuerte el aplauso también, le saludamos a Joshua Dwerksen, el piloto de la Fórmula 2, también la FIA. ¿Cómo estás Joshua? Bienvenido a Versus Arena una vez más, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, el placer es mío, básicamente ya como mi segunda casa y nada, un placer estar de vuelta por acá. Bueno, una especie de vacaciones que te tomaste seguramente Joshua después de lo que fue la etapa final en julio, en una fecha más, ahora ya enfocándose, preparándose para lo que va a ser este fin de mes e inicio del mes de septiembre también. Sí, así mismo, ahora tenemos el famoso pausa de verano de todo el automovilismo, donde el automovilismo básicamente para por un mes, entonces en este tiempo aprovecho, vuelvo a Paraguay, estoy un poco con mi familia, descansando un poco acá y luego volvemos a la acción. Viene Imola entonces Joshua, lo que se viene ahora, la fecha número 11, que se viene ahora ya encarando, ya pensando en lo que va a ser esa competencia. Exacto, se viene ahora Monza, Imola ya fue, pero tengo buenos recuerdos de Imola, así que no me quejo si obtengo lo mismo de Monza otra vez, nada, pero si Monza va a ser una carrera muy interesante, porque una pista donde uno puede adelantar mucho, o sea, realmente las carreras son caóticas en esa pista, así que yo creo que va a ser la carrera, definitivamente la carrera más interesante de todo el año. Bueno, ¿qué tal Joshua? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto que estés de vuelta acá, nosotros te consideramos de la casa, estuvimos acompañándote, ahora acompañamos en todo lo posible. Se viene un circuito que ya conoces, generalmente los circuitos ya conoces, como que se acorta el camino, ¿no es cierto? Sí, así mismo, o sea, con el poco tiempo que tenemos para adaptarnos con estos nuevos autos, obviamente manejar en las pistas que ya conozco es una gran ventaja, o sea, bueno, no solamente para mí, pero para los otros pilotos también, pero por lo menos podemos empezar bien fuerte, ¿verdad? O sea, conozco bien la pista, sé los trucos de la pista, las mañas, entonces es mucho más fácil dar un feedback más preciso también del auto para los ingenieros, y así obviamente poder mejorar el auto de manera más rápida. El hecho de que sea un chasis nuevo para todos, con un equipo nuevo en la categoría, porque eso me decía Felipe Magoff cuando conversábamos con él sobre tu participación y me decía, le va a ayudar a Joshua, que es nuevo para todos, porque si no es muy difícil competir con otro equipo que estaban hace ocho años teniendo el auto y tu equipo recién desembarcado, o sea, eso les ayuda a ustedes porque realmente están más arriba de lo que estaba en el presupuesto original, ¿no es cierto?, porque es un equipo nuevo y pelear contra equipos muy costosos, con muchos ingenieros, o sea, con gente muy capacitada, es todo un desafío. No, así mismo, o sea, eso es lo bueno de que justo cuando entré a la Formula 2 había un auto nuevo, porque eso, como dijiste, le hace reiniciar a todos, digamos, pero o sea, todos empezamos en la misma base, sin conocimiento alguno de este auto, y eso obviamente hace que las primeras carreras o la primera mitad de temporada haya mucha más diversidad, digamos, o sea, si te pones a mirar de los 10 equipos, 9 equipos ya ganaron este año, incluyendo mi equipo, yo con un podio, mi compañero con una victoria, y creo que de los 22 pilotos, 13 pilotos ya obtuvieron una victoria, o sea, este cambio de auto realmente hizo que la victoria... obviamente estar con buen ritmo, hacer el podio, y obviamente aprovechar este cambio, porque así, bueno, los equipos top tienen que encontrar otra vez la puesta a punto correcta del auto, y eso nos da a nosotros una oportunidad de puesta a la misma casa. Pero vos tenías un gran auto para Imola, porque lastimosamente esa vuelta que te excediste el límite de la pista, si largabas séptimo, eso significaba que largabas 3 en la carrera 1, creo que es 3, ¿no? Sí, exacto. Y al otro día iba a largar 7, imagínate de largar 20, terminaste 10, tenías un gran auto para ese fin de semana, lastimosamente esa vuelta te condicionó absolutamente todo. Sí, así mismo, o sea, yo creo que nosotros en general tenemos un auto bastante fuerte para la clasificación, ahora últimamente estuve constantemente dentro del top 10, o sea, Imola clasifiqué quinto, acá en Red Bull Ring clasifiqué segundo, Barcelona quinto otra vez, no, pero un séptimo creo, después ahora en Spa iba a ser el séptimo, pero luego me borraron la vuelta, o sea, siempre estamos ahí para la clasificación, ¿verdad? O sea, para la carrera creo que sí nos cuesta un poco más, pero por lo menos... Pero toda la gestión de neumáticos, ¿verdad? Exacto, o sea, yo creo que tenemos un setup que es bastante agresivo y por eso funciona muy bien en la quali. Pero se quedan sin goma. Exacto, esa es la desventaja, ¿verdad? Entonces estamos tratando de encontrar este equilibrio donde podamos encontrar un buen balance del auto también para la carrera. Yo ya hablaste primeramente, ¿no? Y siempre tocamos el tema de que arrancó el año y te tocó la más fea, seguramente es nuevo, no conocía, debutante, auto nuevo, todo nuevo, pero es como que te acomodaste rápido y es como que el podio, lo dijiste, no, estaba en el presupuesto, pero para vos también fue un bálsamo ese podio en Imola. No, definitivamente, o sea, fue todo nuevo, lo cual también lo hace mucho más emocionante y divertido para mí, o sea, me encanta por haber un auto nuevo que sea incluso más rápido, pistas nuevas como la de Australia, Bahrain, Jeddah, Silverstone, ahora va a tocar Baku, después Qatar también, o sea, son muchas pistas nuevas y eso siempre da mucha emoción, mucha, claro, mucha emoción. Y nada, con el auto sí, o sea, yo tampoco tenía esperado ese podio en la cuarta ronda ya, ¿entendés? O sea, yo estaba apuntando este año a, bueno, a mitad de temporada estar ya en el top 10 y, bueno, o sea, se nos dio esto incluso antes, así que, bueno, las cosas están, o sea, tienen buena pinta y, bueno, esperemos seguir con esto para el resto de temporada. Hablame de las pistas, hablabas que el circuito, o sea, de los que ya corriste, te sorprendió mucho el callejero de Arabia, fue muy, te sorprendió y te asustó también en ese momento. Sí, el circuito de Arabia Saudita, o sea, el de Jeddah, realmente me sorprendió mucho porque es un circuito callejero, era mi segunda carrera en el F2, circuito callejero y el circuito callejero más rápido de todo el calendario, o sea, literalmente hay curas que hacíamos los 230, 240 que teníamos que rozar los muros, o sea, son velocidades muy altas y lo típico de un circuito callejero es que no te perdona nada, o sea, si vos estás afuera estás contra la pared, entonces, realmente, si las primeras vueltas le tuve mucho respeto al circuito porque realmente te impresiona la velocidad, porque ahí uno sí se da cuenta de la velocidad, cuando uno pasa cerca a la pared, ve como todo va volando borroso, bueno, entonces ahí realmente uno se da cuenta de lo que está haciendo y nada, pero realmente Jeddah me encanta, al principio sí, asustó un poco, pero ahora, hoy en día me encanta Jeddah porque justamente te da esa adrenalina que no consigues capaz en otros circuitos. ¿Puedes sentir ya el límite del auto? O sea, ¿ya crees que llegaste a un límite de velocidad? ¿O crees que le puedes sacar un poco más? ¿Y cuál fue ese límite donde miraste ahí el panel, el velocímetro y dijiste, no puede ser que están dando a esta velocidad? No, yo creo que ya estuve varias veces en el límite del auto, eso creo que se vio reflejado en las qualis también, o sea, por ejemplo, en el de Red Bullring donde queda 8 milésimas de la pole, o sea, definitivamente el auto estuvo rápido, yo también estuve al límite con el auto, pero sí, a comienzos de año capaz no estaba al 100%, capaz un 97%, pero ahora con el paso del tiempo siempre voy optimizando más, ¿verdad? Entonces, pueden ser capaz dos centésimas que por curva que vaya más rápido, pero eso al final en una vuelta pueden ser tres décimas, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde el día uno ya estaba bastante cerca, pero sin optimizar todavía. Ahora con la experiencia ya conozco mejor el auto y ya sé maximizar mejor el último pedazo que me da el auto, ¿verdad? Joshua, una pregunta, estaban hacia ahora hablando mucho de tenisismo, yo te quiero hacer una pregunta un poco más personal. Tienes 20 años, ¿en qué momento decidiste ser piloto? ¿Cómo fue ese camino y qué te inspiró? Porque veo y leí un poco sobre ti y has logrado cosas, eres el primer paraguayo en entrar a una categoría tan importante. Cuéntanos un poco acá, ¿qué significa para ti esto de ser piloto? ¿Cómo ingresaste? Bueno, sí, o sea, a mí me encantó el automovilismo desde siempre, desde que fue pequeño, o sea, mi papá me llevó al karting un día, probé, me enamoré, me dije, esto es, acá yo voy. Yo soy un tipo que le gusta el deporte en general, pero probé el karting, me enamoré, sabía, esto es, o sea, fue inmediato. Y nada, obviamente es un honor para mí poder estar compitiendo en estas categorías, consiguiendo todo esto para el país y obviamente un privilegio, ¿verdad? O sea, el simple hecho de poder correr en el automovilismo ya es un privilegio muy grande debido a los costos. Y mucho más para mí corriendo la Fórmula 2 en el mismo fin de semana con la Fórmula 1 en estas pistas increíbles, o sea, realmente es un privilegio y realmente estoy disfrutando de cada vuelta. Estás viviendo un sueño. Claro, estoy viviendo el sueño que tenía cuando tenía 11 años, 10 años, o sea, estoy viviendo esto y yo sé que esto no va a durar para siempre, entonces realmente trato de disfrutar lo más que pueda cada segundo de esta hermosa experiencia. Qué bueno, qué bueno, porque sí estás trayendo muchas victorias para el país. De hecho, cuando ganaste eso, que el mismo presidente estuvo contigo, te llamó, te habló. ¿Qué significa para ti todo esto, que Paraguay te apoye tanto en este proceso? Realmente es fundamental y es súper importante para mí, o sea, justo como dije, este es un deporte muy exclusivo, se podría decir, y también que todo el país esté detrás apoyándome, realmente te da mucho ánimo a seguir adelante porque, bueno, en mi caso yo tuve que dejar mi país a los 15 años, vivir en Europa, lejos de la familia, de mis amigos, de mi querido país, y por lo menos sentir el respaldo de la gente a la distancia realmente te ayuda mucho a seguir adelante a pesar de las dificultades, cosas así, porque realmente sí, hay momentos duros, pero bueno, al ver tanto apoyo de la gente realmente te da una alegría y te da ánimo para seguir adelante. Yo ya te hago una pregunta, prácticamente hay 42 pilotos en el máximo nivel, los 20 de Fórmula 1 y los 22 de ustedes, compartí escenario, todas las carreras son con Fórmula 1, ¿qué se siente cruzarse con Verstappen, con Lando Norrie, con Carlos Sainz, con Leclerc, cómo se siente, ellos de repente le dan, ustedes pueden interactuar eventualmente, yo sé que los boxes son separados, incluso hubo un circuito donde había una diferencia muy grande entre uno y otro, pero contanos qué se siente y aparte que los unos del mundo de equipos le están mirando y por ahí dicen, me interesa ese pibe, vamos a traerlo a nuestra academia, ¿no es cierto? No, claro, siempre es una experiencia muy increíble el verle pasar a los pilotos de Fórmula 1 en frente de tuyo, especialmente cuando vos te acordás que vos eras un pibe, soñabas con estar ahí y les veía a esos pilotos y ahora les ves en frente, en vida real. Jodearse con ellos. Claro, o sea, es una sensación muy única, es muy increíble, o el simple hecho de entrar al paddock, de estar ahí, sentir ese aire de la Fórmula 1, realmente es impresionante, o sea, como te digo, yo estoy disfrutando tanto de esta oportunidad porque es algo que no se da todos los días y nada, realmente sí, o sea, como dijiste, o sea, quiero dar lo mejor para que algún equipo de Fórmula 1 me vea y capaz me dé una chance. Claro, que te metan en su academia porque Joshua es uno de los pocos pilotos que pelea al top 10 sin ser de academia, si no es el único, uno de los únicos, ahí me puede, Norma me va a corregir después, si no, pero muy pocos pilotos, ¿qué es la academia? le cuento a la gente. Claro. Los equipos de Fórmula 1 como que le apadrinan y tienen la academia Red Bull, la academia McLaren, la academia Williams, la academia Ferrari, la academia Mercedes, entonces ellos ya le ponen a los chicos que son posibles futuros candidatos en un equipo y bancan parte del presupuesto, ¿no es cierto, Joshua? Así mismo, o sea, las academias básicamente van formando al piloto para en el futuro tenerle a estos pilotos en su equipo de la Fórmula 1, o sea, que básicamente le van formando de la mejor manera, o sea, porque el equipo de Fórmula 1 le da todo el acceso posible a sus pilotos de la academia, o sea, hacen simulador, hacen campamento, entrenamiento. Incluso le van a hacer los viernes para probar el auto. Algunas veces sí, claro, o sea, la prueba libre 1. Exacto, o sea, las academias de pilotos, o sea, de los equipos de Fórmula 1 realmente apoyan mucho a los pilotos, incluso en algunos casos las academias también van cubriendo un cierto porcentaje de los costos de la temporada del piloto, entonces obviamente no es solamente ayuda en la formación del piloto, sino también económica. Exacto. Joshua, hablaste de todo lo que te queda en la competencia, que quedan cuatro fechas, mencionaste lo de Bakú, lo de Qatar. Qatar va a ser un escenario nuevo para vos. Comentanos un poquito de qué esperás. Es muy duro, no sé si el ambiente, el clima influye mucho también, pero qué es lo que esperás y cómo te ves en Qatar, en la competencia en esa fecha. Bueno, sí, realmente yo estoy muy emocionado de correr en Qatar, porque bueno, sí, es mi primera vez en esa pista, pero también es una pista que yo vi y me encanta, o sea, porque tiene puras curvas rápidas, se nota que va a ser muy difícil para los pilotos, o sea, el ir al límite en esas velocidades. Y también, nada, o sea, el año pasado los pilotos de la Fórmula 1 casi se desmayaron ahí por el calor y la intensidad. Ahí corremos con ventaja. Ya tenemos acá el sauna, pero nada, los pilotos del año pasado sufrieron bastante físicamente por las altas demandas de temperatura y de la fuerza G de la demanda física que te da el auto. Entonces, nada, yo estoy esperando a que vaya a ser una carrera muy difícil físicamente, mentalmente también, pero a la vez muy divertida por el trazado de Qatar. Joshua, probaste los dos autos, el Fórmula 2 anterior en las pruebas de Yamarina y probaste ya, obviamente, el auto nuevo, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente hablamos de un auto que, en comparación con el Fórmula regional, dobla mucho mejor, acelera mucho mejor, tiene mayor velocidad punta, más baño de fuerza, mejora carga aeronómica, pero entre el Fórmula 2 que probaste, que fue el anterior generación y este, ¿cuál es la principal diferencia que pudiste notar? Bueno, realmente, el Fórmula 2 viejo y el Fórmula 2 nuevo se parecen mucho en la forma de manejar, en el feeling que te da el auto, es muy similar. Lo que sí cambia es más bien la aerodinámica, o sea, en cómo funciona la aerodinámica en este auto. Eso es más bien un trabajo para los ingenieros, o sea, en pocas palabras, este auto tiene más downforce, o sea, más agarre, pero un poco menos velocidad punta, tiene más drag. ¿Tiene tiempos comparando con temporadas anteriores? Muy similar, realmente muy similar. ¿Tienen iguales? ¿No son superiores? No, no, no. En el mismo tiempo, en algunas pistas, capaz un poco más lentos, debido a la larga recta que hay, ¿verdad? Porque estos autos, sí, tienen más downforce, más agarre en las curvas, pero sí perjudica bastante la velocidad punta. Entonces, estamos realmente en tiempos muy similares, el performance del auto es muy similar, simplemente que, bueno, somos un poco más rápidos en las curvas, pero un poco más lentos en la recta. Ya vieron en Monza, que es un circuito de mucha velocidad, donde ser primero como que no está ventajoso por el tema del famoso rebufo, de estar atrás del aire limpio, del sucio. ¿Cómo crees que se va a portar el auto en Monza? Bueno, así mismo, como decís, va a ser muy interesante. Esa es la única pista donde uno no quiere largar primero, porque justamente eso, como decís... Te pasó la factura. Exacto, o sea, después de la primera curva, lo más probable es que no estés más primero por el aire sucio, o sea, por el rebufo, como dice Cristian, que hace un gran efecto en estos autos. O sea, vos puedes ganar en Monza, sí, o sí, entre 10 a 15 kilómetros por hora extra, solamente por estar en el rebufo del otro. Entonces, bueno, la carrera va a ser muy interesante. Y también, porque, bueno, estos nuevos autos, con la nueva aerodinámica, solamente tenemos tres opciones de carrera aerodinámica, o sea, full downforce, media y baja. Y esta vez, esta vez va a ser la primera vez que vamos a dar la configuración baja, porque es la configuración que se usa para Monza, porque tiene rectas tan largas que vos necesitas, y ganás más tiempo con la velocidad punta que en las curvas, en este caso en Monza. Así que eso va a ser realmente muy interesante. Y volviendo también, Joshua, dijiste que va a ser tu primera experiencia en Qatar. No sé si, bueno, tuviste en un lugar, o algún lugar en donde habías ido, en donde por ahí te esperabas que sea el circuito de algo más complicado, y cuando estuviste ahí, finalmente, ah, mira, no era como me esperaba, y finalmente pudiste sordear bien las curvas y demás. ¿Tuviste algún lugar en donde no te complicó tanto? Sí, a ver, yo creo que todas las pistas fueron muy nuevas, pero realmente en general me adapté muy bien, o sea, no fue un problema grave. O sea, la pista, de las nuevas pistas que probé, yo creo que la de Australia me sentí muy bien, muy rápido. Y también la de Lleda, o sea, en la práctica sí fue así, wow, que muy difícil, pero para la Quali me sentí muy bien, muy seguro, y me sentí bien conectado con el auto. Entonces, nada, o sea, realmente me pude adaptar muy bien en general a todas las pistas nuevas. Genial, tenemos más consejos con Juliet. Y mención para Chevrolet. ¿Qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10? Brutalmente confortable. Descubrí toda la potencia y comodidad. ¿Qué tal? Está increíble el pick-up a un precio imperdible. Le encontré la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.py. Y vuelve la corrida inclusiva de 5K Pharma Center. Y este año corremos todos. Además, en esta edición se suma una nueva categoría a 5K en roles. Pharma Center te invita a vos, tus amigos y a tu familia a registrarse y participar el domingo 18 de agosto a partir de las 7 a.m. en la costanera de Asunción. No te quedes sin el mejor kit de corridas y como cada año, los tres primeros lugares se llevarán premios exclusivos. Escríbete ya en la web www.pharmacenter.com.py y prepárate para correr. Pharma Center te cuida. Y si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo, elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Genial, muy bien. Juliette, te interrumpí, padrino. Ibas a preguntarle a Juliette. No, tengo tantas cosas para preguntarle a Joshua. Pero ahora se viene, por ejemplo, un fin de año de cuatro fechas donde hay que mostrar mucho. De la única que te queda, Monza es la única que conoces. Después los otros son tonos. Baku es un semipermanente, o sea, es un callejero, pero un poquito más rápido, pero hay que invocar también. Bueno, después ya tenés carreras totalmente nuevas. Sí, básicamente Baku, Qatar son nuevas. Abu Dhabi ya me es un poco similar porque... Oye, ¿corriste también en una categoría? ¿En dónde era que corré? Corrí en 2019. ¿Fórmula 4? ¿Fórmula 4 en 2019 corrí dos veces ahí? Y ahora también... Hice pole. Hice pole, sí, exacto. Y creo que una victoria también. Y nada, ya ahora los test post-temporada con la F2 fue también en Abu Dhabi. O sea, va a ser ya algo conocido. Sí, Abu Dhabi ya es conocido, pero sí, Baku y Qatar van a ser 100% nuevas y estoy muy expectante a esas pistas en donde yo creo que sí. Baku va a ser muy interesante porque, bueno, es pista callejera, especialmente el segundo sector donde vos pasás por el Castillo, una zona muy angosta, entonces... Hay que embocarse. Sí. Qué belleza. Pues la foto va a ser buenísima. Sí. No, la foto va a ser en Castilla y la otra va a ser... Foto de puertas. Espectacular. Baku es un circuito que está en la zona histórica y también va parte de la zona nueva. Es un país, un ex Unión Soviética que tiene un desarrollo muy grande por el petróleo. Entonces está una parte que es la zona antigua divina donde corre la mayor parte y otra parte de la parte nueva. O sea, es un circuito muy, muy particular. Muy llamativo, ¿cierto? Sí, y muy lindo para ver también. Es un circuito muy interesante. ¿Los ingenieros que están contigo, son todos ingenieros nuevos también en la Fórmula 2? No, no son totalmente nuevos. Son ingenieros que ya tienen experiencia. Ya corrieron, ya estuvieron en la Fórmula 2 en años anteriores. Así que ya tienen... ¿En otro equipo? Exacto, en alguna, en otro equipo. Hay algunos nuevos, pero realmente un mix muy interesante. Gente nueva, gente un poco más adulta. O sea, es una combinación de energías muy interesante. O sea, la gente nueva viene con muchas ganas de aprender, muchas ganas de mejorar. La gente más adulta, bueno, ya tiene la experiencia, ya sabe mejor qué hacer en cada situación y así vamos aprendiendo y creciendo juntos. ¿El equipo, tu equipo, dónde tiene base? Mi equipo ahora mismo tiene base en Alemania. Entonces, cada vez ando en una carrera, voy a Alemania, estoy con el equipo. Aunque los pilotos no tienen que estar tanto en el taller, porque, bueno, no tenemos mucho por hacer ahí nosotros los pilotos. Pero sí los mecánicos, ¿verdad? O sea, van llevando el auto allá, hacen su mantenimiento, chequean todo, preparan el auto para la siguiente carrera. Pero, nada, la base en Alemania es bastante bien ubicada, realmente. Ahora, yo ya hablaste mucho de la experiencia de estar en el paddock, de compartir con la figura de Fórmula 1, pero hay algo que la gente no sabe, que vos disfrutás todo el proceso menos la carrera de Fórmula 1. Porque ahí como que ya se corta el show, porque hay que volver. Tenés razón, o sea, es así. La gente piensa así, wow, estás en el mismo fin compartiendo con la F1, sí, es cierto. Pero la parte más importante, nosotros nos la perdemos, porque nuestra carrera termina en la mañana y por regla, o sea, la Fórmula 2, los camiones, todos, ya tienen que salir ese mismo día, casi antes de que termine la carrera de la Fórmula 1. O sea, nosotros terminamos la carrera, empacamos todo y nos vamos. Y también nos sirve porque, bueno, va a haber mucho menos tráfico, porque realmente con la Fórmula 1 hay tanto tráfico, es impresionante. O sea, yo me acuerdo para la carrera Silverstone, el trayecto en teoría sin tráfico era media hora y un día nos tardó una hora cuarenta, puro tráfico. O sea, entonces, normalmente los vuelos también salen el domingo a la noche, entonces es lo mejor para nosotros salir directo ya después de la carrera, ir al aeropuerto, estar ahí, no perder el vuelo, ¿verdad? Porque si salimos después va a ser imposible con el tráfico. Y los pilotos de Fórmula 1 generalmente se van los lunes, quedan los domingos así porque ya no le da el tiempo. No, claro, claro. Con todo lo que es la... Entonces siempre me toca ver la carrera. Te pierdes entonces la carrera. Sí. Estás viendo tu ordenador, ¿verdad? Sí. Después se corta la señal, no ves, perdés la largada, cosas así, pero bueno, cosa de la vida. Claro. Y Joshua, estuviste con las famosas vacaciones de verano, dijiste, te pudiste distender un poquito, todo ya despejando seguramente un poco la mente también ya para lo que va a ser la siguiente fecha. Sí, así mismo. Ya tuve un par de días para descansar. Ahora ya estamos otra vez en modo trabajo, entrenando, preparándome para las carreras. Y nada, sí, ya falta poco. Ya estoy emocionado de volver a subirme al auto. Joshua, una pregunta. ¿Cómo se prepara un piloto por fuera de estar en su auto? Porque mucha gente no sabe eso. O sea, ¿cómo te preparas, entrenan, tienen una dieta específica, algún control? Habla así psicológico, ¿cómo es? Bueno, sí, o sea, depende de cada piloto, pero entrenamiento físico sí o sí hay que tener, o si no, uno no aguanta las carreras. Lo muy curioso del automovilismo es que nuestras pulsaciones van al 170, 180 durante la carrera. La gente piensa, bueno, que vamos sentados, no pasa nada, es cómodo como en un auto de calle, pero bueno, es totalmente lo contrario. Los pilotos de Fórmula 1 pierden 3 kilos en una carrera. En mi caso, la Fórmula 2, bueno, pierdo 1 kilo por carrera. Es todo por, bueno, calor, estrés, adrenalina, concentración, la fuerza G. Impresionante. Y también no tenemos dirección asistida o un freno blando. Todo es muy duro. El volante es duro de doblar. Pisar el freno es muy duro. Es literalmente como pisar una pared, porque tenemos que hacer 130 kilos de fuerza cada vez que pisamos el freno. Entonces son muchas de las exigencias que pasa el cuerpo y obviamente dentro del auto hacen 50 grados. O sea que más toda la ropa ignífuga que tenemos puesta hace un calorazo. Entonces son muchas cosas que van tomando parte de esto que hace que sea muy difícil físicamente. Y para eso tenemos que ir entrenando, ¿verdad? O sea, especialmente la parte aeróbica, obviamente la parte de fuerza, pero tratando de no aumentar en masa muscular, porque eso es más peso. Y mientras más liviano sea el piloto, mejor va a ser para el auto, para el rendimiento del auto. Entonces es un balance muy interesante que hay que tener. Y también lo que más entrenamos también es el cuello. Justamente porque el cuello es la única parte que va libre en el auto y con la fuerza G cuando vas tomando la curva, tu cuello se te quiere ir. Entonces con el cuello tenemos que hacer alrededor de 20 kilos, 30 kilos de fuerza, porque a tres fuerzas G en la curva son 30 kilos de presión que tiene que aguantar el cuello en cada curva. Claro, la gente por ahí piensa como que tienes que ir al gimnasio, o sea, como que pesado y ese tipo de cosas. En ese sentido no es tanto tu entrenamiento. Sí, la parte más aeróbica, como dijiste, seguramente también combinar un poquito con correr, trotar, y eso también para ir adaptando al cuerpo, Joshua. Sí, así mismo, la parte aeróbica y también entrenamiento de fuerza, pero obviamente con el foco de no aumentar más. O sea, eso significa hacer pocas repeticiones, pero esfuerzo máximo, ¿verdad? O sea, que sea rápido. Así uno va entrenando la fuerza. Y también en la parte mental, sí, tenemos que entrenar también. Tenemos varios tipos de entrenamientos mentales, porque obviamente uno tiene que estar súper preparado en el tema de la reacción, concentración, en tomar decisiones con el instinto, claro. O sea, es todo muy rápido, ¿verdad? O sea, vamos a los 320 kilómetros por hora, o sea, todo pasa muy rápido y uno tiene que decidir así y tener la reacción, ¿verdad? Nada, entonces eso es parte del entrenamiento también. Pero interesante, Joshua. Y para terminar mis preguntas, más o menos cuánto tiempo antes tienes que comer o no comes cuando vas a tener una carrera? No, nosotros comemos normal. O sea, no es que antes de la carrera no tenemos que comer para ser más livianos, cosas así, porque al final nos chequean el peso después de la carrera. Entonces, y para la carrera necesitamos la energía. Entonces, obviamente, vamos comiendo normal, como se nos indica. ¿No te mareas, tipo, si acabas de comer y tienes una carrera o algo? No, porque uno va calculando. O sea, si la carrera es a las 2 de la tarde, uno va a tratar de almorzar ya a las 11 de la mañana, pero va a comer muy liviano, muy ligero, para obviamente no tener estos problemas durante la carrera. O si es que la carrera es a las 6 de la tarde, entonces almorzamos normal, o sea, con porciones normales, porque hay suficiente tiempo para la digestión. Entonces, de acuerdo a qué hora sea la carrera, uno va organizando la comida y también cuando ir al baño, porque, bueno, uno no quiere irse al baño en medio de la carrera. Entonces, vas a ver... No, claro. Vas a ver a todos los pilotos, 5 minutos antes de la carrera, todos en el baño. Así no tengan ganas, ¿no? Sí. Eso, hablaste mucho de la parte mental. El año pasado sabemos que fue duro, pero el año pasado el autor lastimosamente no rindió. Y este año te tocó, como te dije recién, un momento complicado lo que pasó entre una carrera que te quedaste, que falló el sistema de alargada, los incidentes y demás, el podio mismo, es mucho sube y baja. ¿Cómo haces para administrar todas esas emociones en carrera? Lo que pasó también en Bélgica, tuviste que remontar, remontaste muchísimas posiciones, ¿cómo manejaba, digamos, esa parte mental ya en carrera? Bueno, sí, o sea, básicamente yo me concentro en el momento, me concentro en lo que yo tengo que hacer. Trato de ser lo más racional posible y no emocional durante la carrera, porque en la carrera es muy fácil volverse emocional. Pero para el rendimiento, en mi caso es lo mejor estar lo más neutral posible con las emociones. O sea, literalmente, estar 100% concentrado en mi trabajo. Eso significa estar concentrado. ¿Dónde voy a frenar? ¿Dónde voy a girar? ¿Cómo acelerar? Sentir el auto, la gestión de neumáticos, todas las cosas que yo puedo controlar, en eso me concentro y no dejo que ningún otro pensamiento entre en mi cabeza en ese momento. O sea, a mí no me va a servir un pensamiento negativo, por ejemplo, durante la carrera. Por ejemplo, ponele, tuve una mala alargada. No me va a servir si ahora me molesto conmigo mismo y me digo, ¡ah, qué mal alargué! Y me piche, ¿entendés? Porque ahí más posiciones voy a perder. O sea, tuve una mala alargada, bueno, acepto, ya me concentro en cómo voy a recuperar estas posiciones que perdí en la alargada. O sea, realmente uno tiene que estar concentrado en el trabajo. Como en el momento, ¿no? Claro. En el presente. Y no dejar que las emociones le afecten a uno, ¿verdad? Porque eso es impresionante como si te dejas llevar por las emociones podés arruinar tu carrera porque uno pierde concentración o por las emociones uno quiere empujar de más, luego hace un error y nada. O sea, realmente uno tiene que estar básicamente como un robot, concentrado en lo que hace para obviamente maximizar y ir al límite pero sin cometer errores.